Bienvenido a películas resumidas. Hoy vamos a explicar una película de ciencia ficción japonesa llamada Terraformars. Lejos en el futuro, la superpoblación está a punto de destruir el planeta Tierra. Para crear un plan de respaldo en caso de que nuestro ecosistema falle, los humanos deciden cambiar la atmósfera de Marte y adaptarla a la existencia humana. El proceso se llama terraformación. Empiezan por hacer crecer una forma de vida más simple, como musgo en su superficie. El musgo ayudaría a aumentar la temperatura del planeta y hacerlo similar a la temperatura de la Tierra. Para esparcir musgo sobre su superficie, se envían cucarachas genéticamente modificadas. Ahora es el año 2597. En algún lugar de Tokio, la policía persigue a dos criminales, llamados Komachi y Nanao. Estos corren frenéticamente entre la multitud, pero son atrapados. Mientras la policía los rodea, un vehículo futurista levita en el cielo y aterriza cerca. Dentro del vehículo está el Dr. Onda y su asistente. Están allí para buscar a los dos criminales y usarlos para su propio beneficio. El Dr. les ofrece ser parte de la misión de colonización de Marte. Komachi y Nanao tendrán que ir a su superficie y erradicar todas las colonias de cucarachas, ya que ya no son necesarias. El Dr. Onda promete perdonar sus crímenes si aceptan participar. El dúo acepta la oferta. Adelantando a dos años después, Nanao y Komachi ahora están entrenados y están volando a Marte con otros criminales como ellos, en una nave espacial llamada VAX-2. Nanao siempre es escéptica de su competencia porque su equipo está formado por matones y criminales. Mientras habla con Komachi sobre el asunto, el capitán de la nave, Kezuki Dohima, les informa que están a punto de aterrizar en la superficie de Marte. Él les ordena a todos que se preparen para el aterrizaje. Después de que finalmente aterrizan en el planeta, ven que Marte ya no es rojo como solía ser, más bien, se parece más a la tierra cubierta de musgo verde. La teniente Mina lanza un dispositivo que secreta sustancias químicas en el aire para matar a las cucarachas. Luego, el capitán les ordena que se dispersen en grupos de dos y vean si el proceso de erradicación está funcionando. Planean reunirse en tres horas y elegir a los miembros de su equipo. Un miembro del equipo llamado Esuke está emparejado con Yekuse, pero extrañamente insiste en estar con el especialista en informática del grupo, Ichiro. El capitán acepta la solicitud, no queriendo que un conflicto surja. Luego, los drones del equipo localizan otra nave enviada hace 10 años, llamado VAX-1. Dohima contacta al doctor y le dice que están listos para el primer acercamiento. El doctor comienza a saltar emocionado, anticipando los resultados de la misión. Luego, los grupos pisan la superficie y comienzan a buscar cucarachas muertas. Dos miembros del grupo, llamados Jen y María, están confundidos al no ver cucarachas en el musgo. Mientras continúan mirando, de repente, los dos se encuentran con tres extrañas criaturas que están justo frente a ellos. Rápidamente, y con miedo, se esconden detrás de una roca. No les habían hablado de criaturas tan grandes que parecen cucarachas antropomórficas del tamaño de un humano y tienen garrotes como arma. Mientras tanto, Komachi y Nenau, que también están buscando cucarachas muertas, se encuentran con la misma criatura. Komachi está fascinado e intenta saludarlo, pero en segundos, la criatura ataca a Nenau y le rompe el cuello. Luego, se escapa en un instante, dejando el cuerpo inerte de Nenau en el suelo. Nenau muere en los brazos de Komachi y él la mira angustiado. En ese momento, el equipo de Jen llega y le cuenta a Komachi sobre su encuentro. Las criaturas también han matado a Esuke. Se apresuran a regresar a la nave y le cuentan al capitán sobre las criaturas, solo para descubrir que el capitán las conocía desde el principio. El doctor le ordenó que no les dijera a los miembros del equipo sobre las criaturas. El capitán explica que las cucarachas que fueron enviadas hace 500 años evolucionaron a gran velocidad debido a la abundancia de radiación y ahora se han convertido en criaturas más fuertes que los humanos. Ahora, el doctor aparece como un holograma frente al equipo y les asegura que no tienen nada de qué preocuparse. El doctor se había estado preparando para este momento durante mucho tiempo. Ha preparado inyecciones distinguidas para cada miembro que les otorgarán los superpoderes de varios insectos. La droga mejorará su ADN, combinándolo con el del insecto. Usando esos poderes únicos, puede luchar contra las cucarachas evolucionadas. Sin embargo, los miembros no quieren luchar contra las cucarachas, más bien, quieren abortar la misión y volar de regreso a la Tierra inmediatamente. Pero pronto, su nave se ve rodeada por las criaturas. Un valiente miembro del equipo, llamado God Lee, se ofrece como voluntario para desviar a las cucarachas hasta que los demás reinicien la nave. Sale y se inyecta el químico que le había proporcionado el doctor. Tan pronto como lo hace, comienza una rápida mutación dentro de su cuerpo, convirtiéndolo en un híbrido entre humano y escarabajo de tierra. Ahora, Lee puede disparar llamas de su cuerpo. Con sus nuevos poderes, Lee lucha contra las cucarachas, que parecen ser tan poderosas como él. Utiliza su poder único y dispara fuego de su mano. La fuerza de las llamas empuja a las criaturas hacia atrás y las quema. Pero cuando cede, se ve que solo el exoesqueleto de la criatura se quema. Luego, una cucaracha corre hacia él y lo mata en un instante. Mientras tanto, otra cucaracha se engancha a la nave espacial y rompe sus ventanas. Entra en la nave e inmediatamente mata a dos de los miembros, haciendo que los demás teman por sus vidas. El capitán se inyecta rápidamente la droga y comienza a evolucionar. Su ADN está mezclado con el ADN de las hormigas bala, que tienen la capacidad de transportar cosas que pesan 100 veces su peso. Luego, el capitán aplasta fácilmente la cucaracha contra el suelo y la mata. El equipo celebra, pero su felicidad se interrumpe cuando notan en el radar una multitud de cucarachas que se dirigen hacia la nave. Sabiendo que no pueden luchar contra todas, deciden despegar y regresar a la Tierra. Sin embargo, cuando la teniente intenta arrancar la nave, los motores funcionan mal y el sistema se apaga. Parece que alguien ha saboteado la nave deliberadamente para evitar que despegue. El capitán rápidamente piensa en un plan. Quiere que el equipo vaya al Vax 1 y traiga todas las piezas necesarias para arreglar Vax 2, mientras él lucha contra las cucarachas. Todos están de acuerdo, pero Ichirou pide quedarse con el capitán y ayudarlo. Antes de dirigirse a la otra nave, Komachi va a ver el cadáver de Nenau por última vez y se da cuenta de que salen hilos extraños de su boca, pero no piensa mucho en ello. Ahora, el equipo tendrá que abordar un navegador, atravesar Marte y enfrentar un montón de cucarachas. Un miembro llamado Tizuke se ofrece a ayudarlos a evitar a las criaturas y se inyecta la droga. Se convierte en un insecto Maclay y puede disparar proyectiles de gases en forma de llamas a una velocidad muy alta. Utiliza su poder para impulsar al vehículo hacia adelante entre la multitud de cucarachas. Mientras tanto, el capitán lucha contra las cucarachas dentro de la nave con todas sus fuerzas, pero siguen entrando cada vez más. Rápidamente, se dirige a la sala de control y aspira el oxígeno dentro de la nave, por lo que todas las cucarachas del interior morirían por asfixia. Su plan funciona y pronto, las cucarachas comienzan a perder el conocimiento. Pero la falta de oxígeno también perjudica al capitán, haciendo que tanto él como Ichirou caigan al suelo. Al mismo tiempo, el equipo dentro del navegador ve que algo enorme se acerca a ellos. Cuando miran con claridad, se sorprenden al ver una ola masiva de millones de cucarachas acercándose. Zuka todavía no retrocede y usa todo su poder para impulsar la nave hacia adelante. Atraviesan a las criaturas y pronto aterrizan a salvo al otro lado de la ola de cucarachas. El grupo luego avanza felizmente, pero no mucho después, otra ola se acerca a ellos. Esta es incluso más grande que la primera y contiene millones de criaturas. Zuka no puede contra todas juntas, por lo que dos de los miembros del equipo, llamados María y Osaku, también se transforman en sus versiones híbridas. Los tres hacen todo lo posible para luchar contra todas las criaturas, pero el navegador se voltea y aterriza agresivamente en el suelo. Los tres caen al suelo, mientras que los que están dentro quedan inconscientes. El navegador resultó estar en modo de piloto automático y lleva a los miembros a la nave de destino. Zuka, María y Osaku intentan luchar contra la horda de criaturas, pero finalmente mueren. Cuando el grupo dentro del navegador recupera la conciencia, ya están en el VAX 1. Entran mientras dos miembros vigilan la entrada. Mina intenta ejecutar un diagnóstico de la nave y pronto se dan cuenta de que la nave está transmitiendo datos a alguien en la Tierra. En ese momento, el grupo escucha disparos y sale corriendo. Ambos guardias han muerto. Las cucarachas han encontrado las armas en los VAX y las están usando para luchar. Komachi se inyecta la droga y se transforma en un avispón enorme. Con sus nuevos poderes, puede perforar los cuerpos de las cucarachas y matarlas de una sola vez. Jen hace lo mismo y se convierte en una langosta del desierto que puede saltar hasta 90 veces más alto, mientras que Mina se transforma en una mantis religiosa que puede cortar las cucarachas en pedazos. La escena cambia y el doctor llama a alguien. El teléfono lo coge una de las cucarachas de Marte. A diferencia de otras cucarachas, ésta puede hablar japonés y comunicarse con el doctor. El doctor le advierte al insecto que no se acerque a Komachi una vez que se transforme, porque su insecto es extremadamente peligroso. Después de terminar la llamada, la cucaracha entra en la nave Vax 2 y recircula su oxígeno. Luego, el cuerpo de la criatura se desgarra por la mitad y desde el interior emerge una esuke transformada. El equipo había pensado que estaba muerta, pero resulta que estuvo del lado del doctor todo el tiempo. Su poder único después de ser inyectada es que tiene la capacidad de controlar las mentes de las cucarachas como una avispa cucaracha esmeralda. Entonces, manipuló a los insectos para que se enfrentaran entre sí y sobrevivió. Luego, mata al capitán y vierte agua en el cuerpo de Ichirou. Ichirou también ha estado en el plan desde el principio. Su cuerpo se ha transformado en la coronamida asiática, una criatura que puede sobrevivir en condiciones extremas y solo necesita agua para reactivarse. El doctor les ha asignado una misión para traer un huevo de cucaracha a la tierra para que el gobierno japonés pueda criarlos y usarlos para fortalecer sus fuerzas armadas. Esta era su misión principal y la misión de eliminación de cucarachas era solo un señuelo. Ichirou y Esuke luego despegan con el huevo dentro de la nave. Sin embargo, el huevo comienza a eclosionar a mitad de camino y da a luz a dos cucarachas evolucionadas. Esuke intenta usar su poder para controlarlos, pero no funciona. Las criaturas están mucho más evolucionadas que las demás, lo que las convierte en las más poderosas de todas. Matan a Esuke y piden ayuda a los de su propia especie. Las cucarachas en la superficie escuchan la llamada y mueven sus alas para volar hacia la nave. Cuando un enjambre de cucarachas se engancha en la cápsula, ésta comienza a funcionar mal y se estrella junto a Vax 1. Las cucarachas evolucionadas salen de la nave y ordenan a las demás que ataquen a Komachi y al grupo. Komachi se inyecta a sí mismo con la otra dosis de la droga, acelerando su evolución. No tiene mucha dificultad para luchar contra las cucarachas normales, pero las evolucionadas son difíciles de derrotar. Uno de ellos mata a Mina después de arrancarle el brazo. Jen se inyecta la segunda dosis de la droga mientras Komachi toma su tercera dosis. Con sus poderes aumentados, matan más cucarachas rápidamente. Sin embargo, las criaturas no están ni cerca de retroceder. Jen se inyecta una vez más y desarrolla un par de alas. Ahora las cucarachas vuelan por el cielo y luchan contra él. Los dos son atacados en oleadas y no pueden contra todas debido a su número. Finalmente, Jen se da cuenta de que, para derrotarlos, deben derrotar a los líderes evolucionados. Se inyecta a sí mismo varias veces con la droga, acelerando su transformación y haciéndola irreversible con cada dosis. Después de eso, patea a uno de los líderes y le arranca la cabeza con un inmenso poder. Pero ahora ha usado todos sus poderes y ya no puede luchar. Komachi intenta defender a Jen, del otro líder, pero es derrotado fácilmente. Antes de que el líder pueda matarlos, una criatura mágica y brillante viene volando hacia ellos. Esparce polvo brillante por todas partes, mientras todos miran con asombro. La criatura voladora es Nanao, que ha evolucionado a su forma final. Komachi vuela hacia Nanao, pero antes de que pueda atraparla, una de las cucarachas le dispara. Sin embargo, el polvo que había esparcido Nanao resulta ser diminutos explosivos que provocan una cadena de explosiones llevándose a todas las cucarachas consigo. Jen vuela antes de que la explosión pueda atraparlo y salva a Komachi justo a tiempo. Sin embargo, Nanao muere en la explosión. Un poco después, Komachi se despierta y ve que Jen se ha convertido por completo en un insecto. Jen le pide a Komachi que se vaya a la tierra sin él, ya que esta es su nueva vida ahora. Komachi obedece y se dirige a la nave. Pero antes de pasar al interior, ve que el líder todavía está vivo. Golpea a la cucaracha débil, pero le perdona la vida por bondad. Dentro de la nave, encuentra a Ichirou todavía vivo. Ichirou salva la vida de Komachi disparando a la cucaracha detrás de él. Los dos finalmente lanzan la cápsula de escape y vuelan a la tierra mientras las cucarachas los miran. De vuelta en la tierra, el doctor se da cuenta de que Ichirou ha pirateado su sistema y está transmitiendo todo el encuentro en todo el mundo. La asistente del doctor comienza a entrar en pánico, pues el secreto del gobierno japonés está siendo revelado al mundo. Sin embargo, el doctor parece tranquilo y dice que venderá todos los datos de los VACs a otros gobiernos del mundo que estén dispuestos a comprarlos. La asistente apunta con su arma al doctor, ya que resulta ser una espía del gobierno japonés. Pero el doctor ya está listo para el ataque, esquivando la bala con una barrera protectora. Luego, mata al asistente con un veneno que se insertó en el laboratorio en caso de una emergencia. De vuelta en la nave espacial, Ichirou promete exponer a todos los involucrados en la misión. Cuando se le pregunta qué quiere hacer cuando regrese a la tierra, Komachi responde que hará tumbas en la memoria de todos los que murieron y luego regresará a Marte nuevamente. Suscríbete para ver más vídeos como este, activa las notificaciones y deja un me gusta para ayudar al canal. Gracias por ver nuestro contenido.